¿Qué es el volumen de negocio? En nueces, por ejemplo, unas 70, 80 toneladas de los importadores de aquí a fin de año, estamos hablando también de ciruelas y demás, aproximadamente en 50 toneladas, o sea que son volúmenes importantes y programados para entrega de aquí a fin de año. ¿Y en cuanto a precios? No, los precios son competitivos por el dólar que nosotros tenemos hoy, por eso es que también hay mucha avidez de los importadores para visitar la provincia. Trabajamos con importaciones, con servicios de comercio exterior en general, trading, despachos doneros, y bueno, ahora fuimos invitados por Mendoza para conocer los productos regionales, y bueno, estamos en la expectativa, estamos... Creo que es el momento perfecto, principalmente por el tema del cambio, los precios están competitivos, entonces creemos que se puede trabajar bien. Todo depende del cambio, o sea, si baja la intención no es por el producto en sí, es simplemente que Brasil también trabaja con importaciones de todo el mundo, entonces todo se resume a que los precios sean competitivos. ¿Y nuestra calidad es competitiva, calidad? No, la calidad es perfecta, sí, sí, sí. Lo que pasa es que Brasil, bueno, tiene un porcentaje de gente que busca calidad, pero tiene una gran cantidad de gente que busca precios. ¿Consume mucho el brasileño nuestra fruta seca? Sí, consume, fruta seca en general se consume, sí, más a partir de esta época. Bueno, la pera, por ejemplo, es algo que no es tan pedida. Bueno, brasileño habla más de la ciruela, de nueces, o sea, hay cosas más fuertes, hay productos más conocidos. ¿Y nuestra aceituna, por ejemplo? También, sí, 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 la aceituna, sí. ¿El ajo? Todo, sí. Va a ser claro, el ajo también dependemos de los precios, ¿no? El ajo, lamentablemente, hay competencias muy fuertes, ¿no?, de otros países. Entonces, pero bueno, este año, por cómo está el dólar, creemos que las probabilidades son buenas de poder. ¿Vos vivís en San Pablo? No, yo vivo en Itajaí, sería Santa Catarina, donde está uno de los puertos más grandes en Brasil.